¡Aplausos! La ley en torno. No me quejo, es mi hora favorita. Pasé del tío vivo a la olla express, muriendo por hacerme fuerte. De la hostia consagrada al LSD, el dios del truco de la mente. Vi a mi padre en el alambique veloz, a mi madre en su locomotor. En señales de humo, bicomunicación, luces, cámara y acción. Había que hacer algo. ¿Quién va a ser el mejor? Me dices todavía hoy tú también. Encanto, sigue y déjate de hablar. De principios y finales, la historia no está ni bien ni mal. Son sólo efectos especiales. Si la sangre fría de un torero y si la pluma de capote Hubo que decidir quién la vio primero o pagar la juerga escote. La selva virgen fue por todos descubierta. El apocalipsis fue hace mucho ideales para una sociedad alerta. A voz en grito de Edouard Munch, en boca de alguien que no escuchó. ¿Quién quiere ser tenor? Me dice desde la pecera un señor, grabando. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. La historia no está ni bien ni mal, son sólo efectos especiales. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. La historia no está ni bien ni mal, son sólo efectos especiales. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. Muchas gracias. 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 Gracias.